ok que dios los socarras papá empujele empujele ya sale 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 todo madriado todo madriado todo madriado está madriado está madriado y la camisa que onda ya se rompió pues quítense quítense que va madriado que se recupere que se recupere aquel está todavía luchando en la pasarela está luchando en la pasarela está temblándole y se le movió a él se puede agarrar de la rama se puede agarrar de la rama pasa pasa casi pasa casi pasa toca la primera campana y vamos a esperar que llegue a la final ahora viene corriendo viene corriendo viene corriendo y toca la campana toca la campana toca la campana vamos a ver ustedes no se han metido yo voy a anunciar la marca 1 con 40 1 con 40 así que el punto se lo lleva el equipo de los ciclones ok y esto se pone aunque ustedes no lo crean señores y señores 3 a 2 3 para el blue thunder y 2 para los ciclones ok le toca al diablo ok la campana aquí está ahora está acá solo de tocar así que no se la vayan a perder ok diablo ya tiró quienes van el que elige si el que elige toca va la jessica con el chileque y usted le responde con ¿con quién? ¿quién es? el mico y javier ok ok ay jessica lo que te viniste vaya pueden adelantarse un poquito porque es de la línea para adelante y vos tenés que estar pateando la línea ahí mero vaya cuando escucha en el pito agarrate bien jessica que se siente horrible hija presione para arriba y para abajo para que no un golpe de tanto y ay jessica pobrecita vos y la empuja la empuja la empuja para que pase y pasó ok ahora sale la jessica medias mareadas agarrote 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 abajo agarrote abajo agarrote de abajo agarrote agarrote Te puedes agarrar Vamos, vamos Arriba, arriba, arriba No, adelante no se puede Jessica Vendale bicha Vendale, eso guerrera Chele si Si es la pareja le puede ayudar Ya pasaste, Popa Chele Vale, entonces si le puede ayudar Hasta la puede ir sosteniendo si quiere Si ya pasó, hasta la puede ir sosteniendo si quiere Paso segura, Jessica Vamos, mamá Dale, Jessica Eso, Jessica Paso segura, Jessica Concentrate Eso, paso segura, Jessica Paso segura, Jessica Vamos, que ya llegaste Vamos, a tocar la campana Corre, corre, corre Corre, corre Con todo a la negra Ahí Y toca la campana Ok Vamos a ver Tiempo 1,49 1,49 Ok No, porque ya había pasado él Si él no hubiera pasado Si podía regresarse Tenía que regresarse Y si no Si hubiera regresado de allá Tenía que volver a empezar él de aquí Pero está bien Porque ya había pasado Ok 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 Vamos con el mico Y Javier Uh, 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 uh El que va empujando Parado en la línea Ahí está bien Ok Cuando escucha en el pito Los dedos No te los va a joder La cabeza Uy, uy, uy Mete la cabeza Mete la cabeza Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a ver cómo sale el mico Cómo sale el mico Vamos a ver cómo sale el mico Para acá Dale, dale Mico, despacio Esto no es nada para el mico también Este ya está acostumbrado el mico No, hombre Bien, pero Vamos al mico Vamos al mico Vamos al mico Va, Javier, adelante Le espera Pasa, pasa Van a tocar la campana Ahí toca la campana Ahí toca la campana Ok Está bueno, está bueno Vaya También, chicos Entonces Vamos a ver el resultado 58 58 Oula Entonces Aunque no lo crean Señoras y señores Esto Se convierte En un Empate Tres para los ciclones Tres para Blue Thunder Esto Está apretadísimo Ok Ok Falta la mitad de pareja Si no me equivoco ¿Verdad? Faltan cuatro parejas todavía ¿Por qué van seis? Ah, seis parejas ¿Y son ocho? O sea, falta una nomás No Una, dos, tres Ah, sí, seis Ok Entonces Faltan dos parejas Nada más Dos parejas Esto es como dicen Los penales Casi Casi que la muerte Es súbita Piénselo bien ¿Quién va a tirar ahorita Pei? Usted va a tirar Ok Tiran a Armando Con Sommer Ok Y usted le responde Con Alexandra Con Ok Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo usted pone esto La pregunta es ¿Quién de los dos Va adentro? Ok Le toca Alcare Rata Ay, Melissa Te veo como que no crees nada ¿Por qué? Estamos empezando el día Ok Entonces A La cuenta del pito Ok Comienza Carer Rata Va con todo Ahí déjelo Ahí déjelo Que Dios lo socorra Solo ayúdenle Hasta allá Empújelo más Empújelo más Dele con todo Un solo empujón Un solo empujón Y Dele Sigue empujándolo Sigue empujándolo Sigue empujándolo Sigue empujándolo Dele 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 Ahí está bien Ahí está bien Ahí está por Salga Salga Vamos a ver Qué tal le va En la pasarela Hasta adelante Vamos 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 Te puede Te puede Te puede Más rápido Más rápido Relájese Tranquila Tiene equilibrio No se la muevan No se la muevan No se la muevan No se la muevan Tranquila Relájese Tranquila Tranquila Paso firme Seguro Paso firme Una tabla Le falta Un más Una Para allá Va con todo Solo ahí Estás No Aumenten 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 Despacito Vamos No va a ser tu tiempo No va a ser que va a caer Despacito Relájate Vamos Aumenten Aumenten El caminado Vamos Tomen Tomen Muchachas Despacito Vamos Tomen Aumenten El caminado No va ligero Se puede Caer Vamos Aumenten Si puede Aumenten Vamos 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 Ahí es más firme Ahí es más firme Ahí es firme Le desean El mal Apoyen 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 Pasaron Los dos No cayeron Y ahora Vamos Por la Campanita Los dos Tocan La campana Y ahí Termina El tiempo Llega Primero Amando Y después Llega Samer Y la toca La toca Ya tocó 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 Dale 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 Que se la Me dio Dale Ya llegó Va Está bien Está bien Está bien Está bien Va Dos Con dos Dos Con dos Ok Y Hace Ya están Ya Oh Ya están Alexandra Vamos A ver Equipo Azul Ya está listo Papá Estamos Con todos Tienen La oportunidad De irse Arriba Ok El que va A empujar En la línea Parado La línea Es esta Adelante Un poquito Más adelante El barril Esta es la nieve Dele 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 Por ahí Ok Cuando escuchen El pito Ok Ella ve Nos lavas el suelo Y nos golpea Solo tiene que hablar Así recto En medio Vaya 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 En medio del círculo